Hola a todos, yo soy Giselle Rada y los invito a todos a que no se pierdan Revista Boga. En estos momentos estoy estudiando en caja de herramientas de Alfonso Ortiz, estoy estudiando actuación, acabo de terminar un proyecto con Teleset de María Magdalena, he hecho comerciales para Telemundo, entonces como que sí, han salido muchas cosas chéveres, han salido foticos, pasarela, de todo, de todo, definitivamente el cambio ha sido radical. Y para bien que es lo más importante. Las cualidades que aprecio de una persona es su forma de ser, su educación, el respeto, la igualdad que debemos tener unos a los otros, no importa si eres rico, pobre, si eres la señora del aseo, si eres el señor, o sea, nada, todos somos iguales y me encanta como que esa parte que tengamos claro todo eso. Gracias. 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 Bueno mis amores y quiero mandarle un fuerte beso, espero que lo sientan allá y un abrazo enorme a todos mis seguidores y a todos los que ven la revista Boga, no se lo pueden perder y quiero que sepan mis redes sociales que son Gise Watson, G-I-S-S-E-W-A-T-S-O-N, no se lo pierdan, estén muy pendientes porque vienen cosas espectaculares. Gise Watson, un pedかaklμα en la tecnología, no se lo pierdan, no se los qué estánorse a la empresa Boga, no se lo que están haciendo, no se los qué están dando, no se lo digan acá. Y entonces, si no queremos que les haya haft, Aberdex intanto, ataciones简als, no se los repos, no se los hagan mucho más sobre todo. Gracias. Gracias. Gracias.